Buenas gente, que tal? Hoy os traigo un vídeo importante, vale? Importante sobre todo para vosotros porque es algo que os va a beneficiar muchísimo Y esto que os traigo es que por fin, por fin me he decidido a hacer una serie, entre comillas, reaccionando a vuestras canciones Si, si, como lo estáis oyendo, voy a reaccionar a vuestras canciones o a vuestras maquetas o bueno, lo que tengáis por ahí básicamente Lo primero que tenéis que hacer es básicamente enviarme un correo electrónico a la dirección que os dejaré por aquí abajo, vale? Y una vez hecho eso, yo luego lo veré y haré la reacción y lo que sea El email me lo tendríais que enviar con el asunto reaccionando a vuestras canciones, vale? Que sería el nombre principalmente que tendría la serie No voy a reaccionar a la canción entera porque es que si no, no sería capaz en absoluto de abarcar a todas las canciones que me enviáis Por lo tanto, escucharé 30 segundos o un minuto de canción y yo dictaminaré lo que piense a partir de ese minuto Y realmente ya estaría todo dicho, vale chicos? Simplemente tenéis que enviarme un mensaje con el asunto reaccionando a vuestras canciones Yo lo veré y cada semana más o menos intentaré subir un vídeo de esta serie Y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ha sido más que nada informativo para que veáis un poco como quiero organizar esta serie Y si hay novedades o cualquier cosa, vale? Ya os lo comentaré en alguna reacción o en algún vídeo de la misma Así que espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis darle a todas esas cositas que dicen los youtubers Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludísimo a todos y ALT F4 ¡Gracias! 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 Gracias.